Muy buena gente, vamos a jugar Cuphead, el desafío pacifista, o sea que no hay que dispararle a nadie, pegarle a nadie, a ningún enemigo, estamos en un circo, oh el trampolín este y los globos, esta parte es bastante complicada porque el trampolín te impulsa hacia arriba, ayayayayay, menos mal que tengo la bomba de humo. Bueno por el momento, aquí vamos al mago, al payasito, por el momento vamos bien, uy no, esta parte es cierto, esta parte se complica un poco, hay unos cañones que tiran unas, bien, 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 esos cañones tiran unas pelotas que pegan a las plataformas y se caen, el mago, el payaso los esquiva, vamos, ay no, la máquina de, ah, esa es difícil pasar, bueno acá, están estos pretzels, pretzels locos y, ah, es cierto que está la, que nos tiran, nos tiran los condimentos, la salchicha, uy no, como me salve de esa, si, 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 la pasé de una, la pasé de una, bien, perfecto, 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 tiempo, cuánto lo hice, en un minuto 23, desafío, moneda 5 de 5, habilidad, ah, P, nivel, P, nuevo récord, bueno gente, este un video cortito, así nomás, rápido, para, me ir, le voy mostrando el, que voy pasando el, que voy pasando el desafío pacifista de Cuphead, que se puede pasar, por más difícil que es el juego, se puede pasar si, sin disparar a nadie, si les gustó el video, suscríbanse y, ponganle me gusta, así que, nos vemos en el próximo video, chau chau.